¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado. ¿El autobús de terror? ¡Claro, Dewey! Es Halloween, ¿lo recuerdas? ¿No podríamos esperar un autobús normal? ¡Wow! ¡Eso es genial! Yo la verdad no sé. ¡Vamos, Dewey! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle, por la calle, por la calle. El autobús del miedo va por la calle, en Halloween. ¡Todos arriba! ¡Creo que esperaré al siguiente autobús! El autobús del miedo tiene cara de susto, cara de susto, cara de susto. El autobús del miedo tiene cara de susto, en Halloween. El autobús del miedo tiene un conductor, de terror, de terror. El autobús del miedo tiene un conductor, en Halloween. El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos, en Halloween. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisa, sol, lisa, sol. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, en Halloween. El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror. El autobús del miedo hace mucho ruido, en Halloween. ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna. El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween. ¡En Halloween! ¡En Halloween! Girando van las ruedas del autobús Girando van por la ciudad del Halloween La bruja en el autobús hace ja, 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 ja La bruja en el autobús hace ja, ja, ja Por la ciudad del Halloween ¡Veo a un vampiro en el autobús! ¡Oye! ¿Me estás diciendo vampiro? ¡Ble, ble, ble! El vampiro en el autobús hace bla, bla, bla Bla, 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 bla El vampiro en el autobús hace bla, bla, bla Por la ciudad del Halloween ¡Miren! ¡Mamá, ahora es una momia! La momia en el autobús hace Mami, 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 mami La momia en el autobús hace Mami Por la ciudad del Halloween ¡Miren esto! ¡Mami! ¡Oigan! ¿Qué más de todos esos ruidos? ¡Oh! ¡Es el esqueleto! ¡Miren! El esqueleto en el autobús hace ja, cha, 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 cha ¡Oigan, melú! El calabaza en el autobús dice ¡Oigan, melú! Por la ciudad del Halloween ¡Gracias! ¡Gracias por iluminarnos calabaza! ¡Ahora podemos ver a todos los monstruos! ¡Es que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estáis? ¡Ja, ja, ja, ja! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad del Halloween ¡Otra vez! ¡La ciudad del Halloween! ¡Acha, ja, ja, ja! ¿Listos para pasear en el terrorífico camión en la noche de Halloween? ¡Wiii! ¡Estamos todos! Las ruedas del camión giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión giran y giran La noche de Halloween Los limpiadores hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish La noche de Halloween Los niños del camión van arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Los niños del camión van arriba y abajo La noche de Halloween El claxon del camión hace pip, pip, pip Hom, hom, hom Pip, pip, pip El claxon del camión hace pip, pip, pip La noche de Halloween Los bebés en el camión lloran Los bebés en el camión lloran La noche de Halloween Las ruedas del camión giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión Giran y giran la noche de Halloween ¡Qué susto! Oigan, monstruos Subamos todos al gran autobús monstruoso El autobús de monstruos hace Bu, bu, bu Bu, bu, bu Bu, bu, bu El autobús de monstruos hace Bu, bu, bu Por toda la ciudad Oye, zombie Espero que subas El zombie en el autobús hace Rau, rau, rau Rau, rau, rau Rau, rau, rau El zombie en el autobús Hace Rau, rau, rau Por toda la ciudad ¡Ahí hay una bruja! ¡Síguenos! La bruja en su escoba Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela La bruja en su escoba Vuela, vuela, vuela Por toda la ciudad ¡Ahí hay una bruja! ¡Ahí hay una bruja en las muertes! El hombre lobo siempre Gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, gruñe, gruñe Gruñe, gruñe, gruñe El hombre lobo siempre Gruñe, gruñe, gruñe Por toda la ciudad ¡Esa momia necesita que la lleven! ¡Hay que ayudarla! La momia en el autobús Sentada va Sentada va Sentada va La momia en el autobús Sentada va Por toda la ciudad ¡Casi no lo veía señor fantasma! El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Flota, flota, flota Flota, flota, flota El fantasma en el autobús Solo flota, flota, flota Por toda la ciudad Alguien ahí luce hambriento Toma ahora señor vampiro El vampiro en el autobús Siempre Muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde Muerde, muerde, muerde El vampiro en el autobús Siempre Muerde, muerde, muerde Por toda la ciudad ¡Jack linterna! ¡Puedes iluminar el camino! La linterna de Jack Siempre Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla La linterna de Jack Siempre Brilla, brilla, brilla Por toda la ciudad ¡Oigan monstruos! ¡Subamos todos al gran autobús monstruoso! ¡Eso fue divertido! Ok, todos al autobús Ya nos cansamos y asustar a todos ¡Ay! Es solo un juego, Lili ¿Quién está listo para una aventura? ¡Yo! 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 ¡Yo también! Siguiente parada Ciudad del Susto ¡Aquí vamos! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Asustando por la ciudad El zombie en el autobús El zombie en el autobús Hace Je, je, je Je, je, je Je, je, je El zombie en el autobús Hace Je, je, je Asustando por la ciudad Je, je, je No me asustarás, Charlie ¡Mírenme! Soy una bruja malévola La bruja en el autobús Hace Je, je, je Je, je, je Je, je, je La bruja en el autobús Hace Je, je, je Asustando por la ciudad Oigan, miren como todo Y se pone en acción El pirata en el autobús Dice Ardi Ark Ardi Ark Ardi Ark El pirata en el autobús Dice Ardi Ark Asustando por la ciudad ¡Aplastaré a todos los crustáceos! ¡Qué palabras tan pirata espantosa! Ardi Que se levante un esqueleto Con mi cojuro mágico ¡Uf! El esqueleto en el autobús Hace ¡Rackety claque! ¡Rackety claque! ¡Rackety claque! El esqueleto en el autobús Hace ¡Rackety claque! Asustando por la ciudad ¡Mamá! Te ves un poco asustada Se envolvió mucho en el tema ¡Mamá! El esqueleto se envolvió ¡Es una buena broma! La momia en el autobús Dice Déjenme ir Déjenme ir Déjenme ir La momia en el autobús Dice Déjenme ir Asustando por la ciudad El fantasma en el autobús hace buh 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 El fantasma en el autobús hace buh 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 asustando por la ciudad Bu buh 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 Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, asustando por la ciudad ¡Una vez más! Asustan por la ciudad ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a dar un paseo en el autobús de Halloween Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van ¡Tú hicieron truco! ¡Tú hicieron truco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado con los fantasmas! ¡Goo! La bruja en el autobús hace jiji, 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 jiji La bruja en el autobús hace jiji, jiji, en Halloween ¡Soy una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay zombies en todos lados, pasándola bien Pasándola bien, pasándola bien Hay zombies en todos lados, pasándola bien ¡En Halloween! Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau Rau, rau, rau Rau, rau, rau Los monstruos del autobús hacen rau, rau, rau ¡En Halloween! Los piratas del autobús hacen ajoy, ajoy, ajoy Ajoy, ajoy, ajoy Los piratas del autobús hacen ajoy, ajoy, ajoy ¡En Halloween! ¡Ajoy, piratas! ¡Ja, ja, ja, ja! El murciélago del autobús hace flap, flap, flap Flap, flap, flap Flap, flap, flap El murciélago del autobús hace flap, flap, flap ¡En Halloween! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van En Halloween, en Halloween